Yo estoy solo imaginando Sigo aquí pensando en aquel momento en que nos vimos tú y yo Tu mirada y mi mirada Es lo que me hace falta, baby Ya no quiero estar así Esto ya no lo puedo borrar Baby, vete y no te quiero sacar, yeah Solo déjate llevar Así que dime tú, dime cómo va para no pensarte Me queda claro que me olvidaste A veces en la buena y a veces en la mala Pero por la noche tú regresas y me llamas Y yo quiero, quiero que me digas te quiero Y sentir de nuevo tu beso de caramelo Quiero, quiero que me lleves al cielo Dame una señal pa' yo perder el miedo Y así, sigo esperando una señal que venga de ti Imaginando que algún día brilla más en ti Y así, sigo esperando una señal que venga de ti Imaginando que algún día brilla más en ti Siento esa luz que venga de ti Siento esa luz que cada vez te llamas en ti Hoy si no voy por ti Yo no sé si fue el destino o casualidad Volverte a encontrar a ti na' más Yo no sé si tú, yo no sé si yo Volveremos a vernos como antes Cuando decías que era tu cantante Por la noche solía soñarte Y por los días solo admirarte Tus amigos me dijeron que me traigas Dime cuáles son tus mañas No quieres que regrese, no quieres que me vayas Pasan los minutos y no sé si tú me amas Si yo quiero, quiero, yo no puedo, puedo Ese claro todavía tengo miedo, miedo Yo no quiero, quiero que te vayas Contigo tengo un vuelo de retraso Con destino hacia el espacio Pero no te tengo a ti Así que ven, ven Llena mi espacio de alegría Ven, ven Rompamos la monotonía Ven, ven Cumplamos nuestra fantasía Una vez y otra vez y otra vez Así que ven, ven Llena mi espacio de alegría Ven, ven Rompamos la monotonía Ven, ven Cumplamos nuestra fantasía Una vez y otra vez y otra vez Baby Si Sigo esperando una señal que venga de ti Y imaginando que algún día vendrás a mí Siendo el saludo que cada vez brilla más de ti Brilla más de ti Como si no hay por ti Como si no hay por ti Y nos fuimos pa' el espacio, baby Nosotros somos The Rebel Boy, baby Cantar es fácil, baby Carlos Bravo Music Como si no hay por ti Suscríbete a mi población